digamos a vivir dignamente. De alguna manera acá en nuestra geografía nacional hay muchos en las áreas urbanas, principalmente barrios subnormales, cuya única posibilidad de acceder a servicios públicos es a través de hacerlo ilegalmente. Entonces, digamos que comparar esto con el tema de servicios públicos y la posibilidad que tienen esas empresas de suspender el servicio, aunque sea legal, a nuestro juicio no es algo que esté bien, eso es un abuso desde el punto de vista del respeto a la vida y del respeto a la dignidad de las personas. Y el otro tema es el tema de propiedad intelectual. Nosotros creemos que el desarrollo de ciencia y tecnología no debe ser algo que esté animado o que esté impulsado por el ánimo de lucro, digamos eso, se convierte en una barrera de acceso y a nuestro juicio y de acuerdo a nuestra escala de valores es injusto. Distinto es el tema de la creación artística, entonces por eso digo que el proyecto en sí, o sea, podríamos tener una visión mucho más amplia de proyectos si tenemos más tiempo para poder medir en su dimensión real pues de lo que estamos hablando. Entonces, pues yo terminaría solicitándole a la gente del gobierno que está acá, a los asesores de los ministerios, que consideren la posibilidad de retirar el proyecto para darnos tiempo de debatirlo de una manera, digamos, mucho más tranquila. Es un tema que es muy técnico, pues para nosotros sigue siendo la definición de ISP, cómo debe ser o no, qué cobija, a quiénes cobija, a quiénes son, quiénes no, es decir, todavía sigue siendo algo que escapa a nuestro dominio. Entonces, solicitaríamos eso si hay voluntad política suficiente, no va a haber problema con el trámite del proyecto y el gobierno le prestaría un buen servicio a la discusión si lo retira y lo radica nuevamente de la próxima legislatura. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero, no sé si tienen la posibilidad de copiar estos tres correos que son de los senadores que hoy estuvieron representados en esta mesa. El senador Juan Manuel Galán, el correo es JuanManuelGalanP, de papá, arroba gmail.com. Ahí, Camilo muy amablemente podrá también tener acceso a sus propuestas. Del senador Avellaneda, el correo es PrensaUDDado, arroba gmail.com. ¿Lo repito? PrensaUDDado, arroba gmail.com. Y el del senador Roy Barreras, que creo que ya algunos lo tienen, es Roy Barreras, R-O-Y Barreras, con ese al final, arroba gmail.com. En caso de que necesiten una interlocución telefónica o algo, el 382-3000, 4000 o 5000, y ahí los comunican con la oficina de cada uno de los senadores. Les agradezco en nombre de todos los ponientes que se haya podido dar esta reunión. Y pues ofrecemos disculpas. Algunos ya manifestaron que habían enviado unas propuestas que nunca se habían tenido en cuenta. No he conocido el correo. Pido excusas porque debió haber sido algún error de oficina o algo así. Me excuso. Sí, claro. De hecho, fue terrible erradicarlo. Fue una erradicación física que hicimos más o menos tres, cuatro días después. Miren la cara que usted está haciendo. De hecho, para que el muchacho pudiera erradicarlas fue un problema que casi nosotros... Ahora sí, totalmente, que no la tenemos en nuestra oficina. Registramos más de 15 copias para la comisión primera y la sexta, porque consideramos que este tema debería también mirarlo la sexta, y adicionalmente cartas para varios más, indicando el enlace donde está público el documento. Y, de hecho, lo que le quiero decir también es que fue un dolor de cabeza, porque vino un abogado, uno de los abogados, a registrarlo, y si no... Y, de hecho, él salió diciendo, me trataron muy mal. Me trataron terriblemente mal. El señor que estaba... En correspondencia. Correspondencia. Le dijo, bueno, se la recibo porque estoy de buen genio, más o menos. Pero que porque no tenía un nombre, que porque no tenía no sé qué. Y eso nos pareció a todos nosotros, incluso algo afrentoso frente a Ciudadanos. Por eso te doy la seguridad de que en mi oficina no está. Nunca hemos recibido un documento grande, entonces nos comprometemos a rescatarlo, porque debe estar en correspondencia, entonces. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.